Ahora bien, ¿qué mecanismo de seguridad tenemos nosotros? Si todavía usted ve policía con vehículo del 18 pidiendo un galón de gasolina en la calle, no hay estructura. No existe estructura. Yo la pegué. Buen trabajo del coronel Melo, excelente. La peguó. Bien. Estaba hablando de una hija de machepa. Que mañana ya no se va a hablar de ella, ya mañana se fracasó. Ya mañana viene otro caso. Ojalá y nunca llegue ese caso. Pero hay una posibilidad muy amplia de que llegue otro caso mañana que tumba todos los casos. Entonces este tipo va a la cárcel hace 10 años, 20, 15, 89 años, lo que dé la gana de cantarle. ¿Y qué? Y los hijos de la joven Peña, de 13, 10 y 18. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Para cuándo? Y así dicen que estamos bien. Coño que mi mamá está. Por lo no estamos bien, por lo no que estamos bien. Así es que estamos bien. En una situación día a día que se ve más difícil. Tiene que existir una fórmula rápida, real, de que se busque una solución lo cuanto bastante posible. Hay que comenzar, hay que comenzar rápido a matar delincuentes. Y los delincuentes no me cusen. Pero ya no tienen el ombligo como una tetera. Vamos a ver lo que dicen los familiares de la joven Peña. Vamos allá. Yo no pensaba nunca en la vida que ella podía llegar a tener una muerte así. Y queremos justicia. Yo no te puedo escribir ni siquiera cómo decirte de la forma que ese animal lo arrebató. De la forma que ese animal no quitó nuestra prenda. ¿Bien? Pasó el evento. ¿Y ahora qué? Ya. Hoy te viene otro delincuente y hace situaciones similares. Porque saben que no lo van a matar, ni nada de eso. Va a quedar comida, va para la cárcel. Hay delincuentes de esos que están mejor en la cárcel que en la calle. Mejor en la cárcel que en la calle. Escucha bien qué mentalidad, ¿eh? No quiero ser. ¿Hay gente que no quiere irse de la cárcel? El caballero, Daniel Lorenzo, lo atraparon en el Hotel Genesis, en Higüey, con una menor de edad también. O sea, es que él estaba cogiendo su cutazo también. Imagínense la mente de una persona que le quita la vida a otra, degoyándola. Y él está viendo los medios de comunicación. Él sabe lo que está pasando. Porque está buscando tenis de marca y polochear de marca. O sea, es un bacano. Pudieran existir excepciones. Lo de un delincuente así se lo preten a dos tigres. Chin a chin. Chin a chin. A ver si vuelo. Poquito a poquito. A ver si vuelo. A ver si vuelo. Permanezca con nosotros. Somos Joe Benelson. Se dice aquí, se sabe en Cachicha. Seguimos. Que bueno, que bueno, que bueno. Atención Cachicha, lo que se dice aquí, ustedes lo van a conocer. Que bueno. Quiero, señores, hablarles a ustedes de un caso horrendo, terrible, fatal. Que es como asesinaron a la joven en uno de los lugares que tienen que venderse con más pasividad. El conde de la capital. Aneris Peña es ibaeña, oriunda de Loma de Cabrera. El joven Daniel Lorenzo Ortiz. La asesinó en su lugar de trabajo. De una forma horrible, terrible, fatal. Ese delincuente que está ahí. Parece que el joven robaba prendas de oro y la iba a vender a ese lugar con frecuencia. Este abusador, a la dama a reconocerle, la asesinó. Pero él llegó a ese lugar con premeditación. Porque llevó su cuchillo. El mismo cuchillo que le encontraron cuando fue detenido, cuando lo detuvieron en Higüey, en un hotelucho de Higüey. Aparte de esto, miren ustedes, ahí hay que estar comprando los tenis, ¿verdad? Él se le va a comprar tenis. Él se le va a comprar tenis. Y quiero que presten atención a lo que voy a decir a continuación. Y que los que levantan las manos para construir las leyes en este país tengan claro algo. ¿Qué hace ese ser humano vivo? ¿Qué hace esa lacra viva? ¿En busca de qué? ¿Por qué el país tiene que mantenerlo? Y gastar lo que se gasta en un preso, 700, 800 pesos diarios. ¿Qué busca vivo? ¿Qué hacemos con él vivo? En el intermedio de esta conversación con ustedes, vamos a hablar también con Raquel Rivera. Y para bueno que Cristiana venga y conversé con Raquel. Y nosotros tenemos el detalle preciso, real, de este asesinato. Que por horas conmueve a toda la República Dominicana. Pero que mañana se cambia la actitud porque viene otro más grande. El asesino, el metálico, que mató a los tres niños y mató a su mujer, ya de eso no se habla. Y eso pasó. El horrible, terrible caso de Bonao, donde supuestamente la esposa se combinó con un delincuente para matar a su esposo. Ya de eso no se habla. Ya eso pasó. Ahora hablaremos, hasta mañana, de Daniel Lorenzo Ortiz, que desgoyó a esta joven mujer de 33 años, con hijos de 18, 13 y 10 años. Paso a Cristiana, que va a hablar con la distinguida dama Raquel. Y luego retomo el tema otra vez, para orientarles a ustedes, en consecuencia de lo que se debía hacer. Gracias.